2 3 7 1 3 4 5 7 7 8 ¡Ay, yo salgo en casa! ¡V textile! ¡Hola! ¡Muy portugas, ya me teme, no animales! ¡Vivo... ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Enterro! ¡No, no, no! ¡Vamos con pies! ¡Aquí, mano, no un lindo! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, dos! ¡Cantando! ¡Ropé, romé, romé! ¡Cantando! ¡Con la pieza de la pieza de la cabeza! ¡Con el piso de la pieza! ¡Vamos! ¡Sorre! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Cantando! ¡No quieres? Ocho ¡Siempre! ¡Seis! ¡Cispo! ¡Viva! ¡Viva! ¡A diemúsica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantando! ¡Acelora! un poco y me pongo a la boca un poco dos 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 ¡No hay afuera de la cabeza en el lado! ¡No hay afuera de la cabeza! ¡Si conmigo le aportamos la cabeza! ¡Otien! ¡Si te déjame un pie o te atras! ¡Si! ¡Si te atrasa en el pecho! ¡En el cuerpo del pecho! ¡Si! Y acá está en la pinta de la cabeza! ¡Si! ¡Ya! ¡Así! ¡Si! 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 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 listo vamos bien bien vamos listo una listo 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 la victoria del y punto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ieles! Dale, su 노래�a el avocador de platina repitimos todos en la infiesta ¡ nos gustan los 鍾á prosoma ¡ni pero diépticohts! ¡Mexi! ¡Shop! ¡Eh! ¡Las papas, pinta! ¡Bueno, mira, pinta! ¡Pinta! ¡Nada! 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 ¡Y uy, cuatro! ¡No meter! ¡Su manzaliento! ¡Waterally, windingan! ¡Precpartите! ¡Come he,juku�átor! ¡Disstracen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Inhalación! ¡Ahhh! ¡Inhalación! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Inhalación! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguien! 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 ¡Los manos! ¡Alguien! ¡Los! ¡Uhan! ¡Ven! ¡Está quedando! ¡Está quedando! ¡Está quedando! ¡Uhan! ¡Señor! ¡Hazte la vida! ¡Uhan! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ven! ¡Hazte la vida! ¡Van! ¡Mamá! ¡No! ¡Invide! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gabalos! ¡Uhan! ¡Paradé! ¡Abre! Y ya está. ¡Suscríbete! 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 y ¡Gracias a ti! ¡Suji, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pres! ¡Los! ¡No, no, no! ¡O pilen! ¡Pres! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Está efectiva! ¡Acadé Breathas! ¡Acadé yere a ser! ¡Acadé Annie! ¡Acadé, rubén! ¡Está efectiva! ¡Ey! ¡Donce por el Hora! ¡Está efectiva! ¡No 영상, perspective YouTube, un paying número 2, por favor 1,2,3,2,3,2,3,3,4 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la Connecticut! ¡Bien! 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 ¡No trajes recuperación! ¡Nos van a querer matar! ¡Bien! ¡Auto! ¡Bien! 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 ¡Aquí ponle! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡No está la pieza, no está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Para la mano! Si quieres, ya está de gol. ¡Pira, está de gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, si quieres! ¡Vamos! ¡Porque hace un poco! ¡Ara, dos manos! ¡Sí, toma el manos! ¡Ah! ¡Si! ¡Aca, hay agua! ¡Fresa, mamá! ¡Ah! ¡No, Dios, acá se acabó el agua! ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿No? 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 Bueno, si no. ¡No! 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 Tenía un poquito de clasera para que no me guste los útiles. Me dijo, bueno, no soy, bueno. Estuvo bien, ¿no? ¡No! A ver si me pasa. A ver si me gusta. ¡Muena! ¡No! ¡No! Me encantan los hijos así. Me encantan los hijos así. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Así! ¡No! 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 ¿No! ¡No! 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 toda la nada 1, 2, 3 Si, ¿cómo estás? Si, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Déjame! 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 ¡Fa! 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 ¡A la vez que yo ya! ¡Encá! ¡A la vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Saladino ¡No, genera! ¡No! ¡De peux harap practicar! ¡De qué! ¡Suscríbete al canal! 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 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1. ¿Qué te da más? o sea y así ¿estás así? ¿estás así? ¿estás así? bien ¿o se va a acabar la luchina o aquí? o se va a perder acá ¿estás loco? ¿estás loco? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la pila! 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 ¡Vamos a la pila ¡Vamos! ¡I did it! ¡Digo! ¡Go! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, Digo! ¡Go! ¡Obo! ¡Vamos después! ¡Vamos después! ¡Ay oh! ¡ ثabía... ¡Go jure laura! ¡Vamos tarde! ¡Guau cómo está! ¡Vamos después! ¡Vamos después! ¡Vamos atrás! ¡Vamos después! ¡Vamos después! Lo último, lo último! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Oh, my God! ¡Win it, win it! ¡Dale, dale! ¡Opinta lo blime con este! ¡Diga, ¡Diga! 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 ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡In4! Dere y superior ¡No vaga! ¡Vad, requisito! ¡Gracias! ¡Genial! ¡No hipster! ¡No hipster! ¡No hipster! ¡M coussa No hipster sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!